hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo una tarta marquesa de chocolate y galletas está para chuparse los dedos si la quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos 120 mililitros de leche 400 mililitros de leche condensada y 200 gramos de chocolate negro lo sumergemos con una cuchara y le llevamos al microondas durante 40 segundos pasado el tiempo lo sacamos y lo mezclamos eso ya lo tenemos perfecto le añadimos 40 gramos de mantequilla y lo mezclamos hasta que se funda completamente lo reservamos seguimos con la receta en un bol grande partimos 250 gramos de galletas podéis utilizar cualquiera es maría yo he utilizado chiquilín una vez las tenemos le añadimos el chocolate lo mezclamos bien mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a me gusta de esa manera no perderás ninguna receta nueva y lo vertemos en el molde que es de 18 centímetros de diámetro sacamos el resto lo presionamos lo intentamos dejar lo más liso posible lo reservamos y vamos a hacer la cobertura y en un bol ponemos 75 mililitros de nata para montar y le añadimos 75 gramos de chocolate negro la llevamos al microondas con los 20 segundos pasado el tiempo la sacamos y la mezclamos hasta que se funda el chocolate completamente una vez lo tenemos añadimos 20 gramos de mantequilla la mezclamos de nuevo y listo la vertimos sobre la base lo movemos un poquito para que cubra todo perfecto y la llevamos al frigorífico durante 4 horas si es de un día para otro mucho mejor pasado el tiempo la sacamos la desmoldamos quitamos el papel la ponemos un plato y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro y de paso a probarla porque me muero de ganas mira, mira, mira es una delicia os consejo que la hagáis si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta, suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao ah 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 ah